La falta de señalización aunado a la falta de precaución del conductor de una furgoneta ocasionó que la tarde de este miércoles el automóvil se impactara en la parte trasera de un vehículo que se disponía a ingresar a la plaza comercial de la zona arqueológica de Tulum, dejando como resultado daños materiales superiores a los 50 mil pesos, afirman las aseguradoras. Los hechos se registraron alrededor de las 11.40 horas de este miércoles cuando el conductor del vehículo Seat Cris, el cual se disponía a ingresar a la zona de estacionamientos de la zona arqueológica de Tulum, recibió un fuerte impacto en su parte trasera, el cual lo envió varios metros adelante. De acuerdo con el conductor de la furgoneta Ford Color Gris, JLT, originario del estado de Morelos, explicó que no se percató del señalamiento de alto, ni mucho menos del paso peatonal que está sin señalización en ese sitio, lo que originó el fuerte impacto en la parte trasera del vehículo Seat Ibiza Color Gris, conducido por FTA, originario de Quintana Roo. Pese a que el fuerte impacto dejó daños materiales a ambas unidades y la cual, de acuerdo con las agencias de seguro, son valuadas en poco más de 50 mil pesos, no dejó lesionados más que el susto que se llevaron los ocupantes de ambas unidades, los cuales fueron valorados por paramédicos de la empresa Costa Met, en donde cabe mencionar que esa zona se ha considerado como conflictiva ante la gran cantidad de accidentes que han ocurrido y donde todo indica a la falta de señalización de la nomenclatura que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes tiene en ese sitio por años. Con información de Roger Mora, Notivision.